No quiero ser el inocente dado a los cautivos Que lindo, el himno divino, bautizado en el río Se acercan los vecinos, vaccinados con frío Diciendo cosas que no tienen sentido Te escribo las palabras que me dictan los angelitos afligidos Rompe corazón en mi cargo más pesado Y colocado en el puesto más enorme de mi corazón roto Y no me quiero imaginar en accidente de moto O perder la cabeza y matarme por flojo Que Dios me sale de tanto salvaje, dame fuerza Es sufrido y sobre todo coraje No me abandones que como yankees, angles de corazones Nunca se sabe, depende de la situación Si en la vida da su tiempo y en mis manos tienes que descansar No sufras más, que nuestro señor nos guía Y a ver al que todo bien salta Hola, mucho más Tan así ya no te quiere, pero otra aparecerá Por tu demás La vida no te desea después, cuando pasaba fue a respirar Todavía estoy vivo, mi música al oído Mi familia está bien, mi dinero en efectivo Y saber que estoy pagando mis errores cometidos Sobreviviendo en silencio con un corazón herido Le doy gracias a Dios De poder expresar mi voz Desahogarme en canciones con emociones No somos copiones Implantando nociones En esta pelea somos los campeones Pasamos por situaciones donde Si te caes te levantas y te elevas Con la fe encontrando la respuesta Buscando quien contesta Sin propuesta Detrás de aquella puerta Porque el diablo me tiene bailando con la marioneta Exploto como cometa Vení mejor, come esta A ver tu estado como esta En estado critical Y eso a ti te molesta Que mi grupo es leyenda Como el Vigeno Rano 50 Si la vida da su tiempo Y en tus manos tiene que descansar No sufras más Que nuestro señor nos guía Y a ver al que todo bien salta Hola, mucho más Tan así ya no te quiere, pero otra aparecerá No dudes más La vida no te desea después, cuando pasaba fue a respirar Yo, man, I don't think it hurt you Why don't you tell them what your name is You are now about to witness the strength of street knowledge Making music is our life You can feel it through our vibe Breaking records all the time You can see it through our spine Oh, baby They suck We're sitting On the face If it's not a hustle squad DJ mixtape Check it out It's just another bullshit mixtape To me, being a gangster We're better than being president of the United States